Yo, yo, es el EP detrás del mic, con el cangri, materia on del perro Cargo con varias cicatrices más mentales que en el cuerpo Yo no olvido a mis raíces, no te acerques porque muerdo Como un puto perro bravo aquí amarrado desde enero Escribiendo desde el palco, los horneo con mi humadero Los pulmones van tatuados de esta droga que he encontrado Ya me tiene bien trepado y eso que no ando amolado Varios comis enganchados bien pegados en el foco Otros que solo la inhalan, va directo para el coco Puedes verlo en las ojeras, puede que te cuente un poco Mis carnales hasta roban pa' que no bajes lo loco Concha de droga callejera que nos consume hasta el alma Si nos miras muy nerviosos es porque aquí algo se trama Solo guárdate la calma, no importa que me hagas drama Soy bien terco desde morro y eso lo sabe mi mamá No te quise ni te amaba, solamente eran las ganas Todos quieren ese fruto pero nadie ve las ramas Yo igual quiero crecer, este sonó a mi lado Amor ya derramado y mucho tiempo ya perdido Ya tengo el petito a mis asibes a la chota Mi corazón sin fondo o ya anda en manca rota Yo, 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 eso es materia underground Como sonando fuerte, K. McFly, el pal Como de impactarte No sé si estuvo bien todo lo mal que me porté Investigarlo es tu problema, yo no quiero los porque A la libreta fiel, el diario al que le reporté Cuando me salí del diario un mal papel me adjudiqué Que no me metas más problemas amigo, imposible los problemas siempre se meten conmigo Soy el mal hecho persona o al menos con él me ligo, es porque caigo al agujero con vivo y ya no me hormigo Aprendí a hacerme vasijas con el barro de mis pies, lo increíble es que no creas a pesar de que lo ves ¿Acaso creen que sin anzuelo es como cae el pez? Si esa es su forma de actuar, lo de sus manos crean mis pies o solamente codos Si me crean un holocausto hago que viva en el exodo Y yo conozco de mis modos, por eso me tengo cuidado que ni yo mismo me jodo El método para parar perenes causas del vivirás, pero espera aparecer al perecer el que exagero de orgullo e impertinencia El que hablaba de fortaleza y nunca tuvo resistencia Esto es materia underground, materia underground K. McFly, antes que Angry Man, en compañía del Val Como, en impactarte como, así se cocina desde la madriguera Sonando fuerte, sonando fuerte Conociera el poderosa tryin Posida el martellín Amigura al tranquilo Amigura al castelo